En nuestra ciudad conversamos con la presidenta regional de la CUT, Esmeralda Conteras, para conocer su opinión con respecto al acuerdo con el gobierno. Fue un descontento general, porque siempre pasa, lamentablemente pasa lo mismo, se toman decisiones y no se consultan las bases, y eso genera obviamente este descontento de parte de los dirigentes y de las bases también, porque esperábamos mucho más, esperábamos sobre un 4% como mínimo, y en realidad un 3,5% de verdad que no nos deja satisfechos acá, al menos en la región, en la apreciación que tenemos nosotros como región. Podríamos decir en cuanto a otras regalías, así entre comillas, ¿no es cierto?, ¿qué más se consiguió? Bueno, tenemos un bono de término de conflicto de 185 mil pesos, y que está parcelado también, eso es para los sueldos bajos, y los sueldos altos reciben un 91 mil pesos, y tenemos un bono de vacaciones, que para los sueldos bajos son de 119 mil pesos, y para los sueldos altos son de 85 mil y fracción, eso estaríamos hablando, bueno, para qué hablar también del bono de Navidad y el bono de Fitas Patria, que todos los años en realidad lo tenemos, pero en cuanto al tema monetario, no es mucho el incremento que nos están entregando. Señaló que el reajuste del 3,5% no cubre las necesidades reales de las funcionarias ni funcionarios públicos, ni de nadie. Cabe señalar que de la firma de acuerdo no aceptaron o se restaron la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF y el Colegio de Profesores, los que consultarán a las bases antes de tomar una decisión.